A lo largo de la historia, el ser humano se ha propuesto explicar su propia existencia. Y durante siglos, esa búsqueda le llevó a una respuesta. Dios. Los avances científicos del último siglo han suscitado dudas sobre la existencia de un ser supremo. Pero ahora, fe y ciencia empiezan a unirse, para intentar resolver nuestra gran pregunta. ¿Existe Dios? Mientras los cazadores de reliquias y los creyentes miran hacia la Biblia en busca de pruebas, este investigador cree que la clave de Dios podría estar mucho más cerca de lo que creemos. Su búsqueda de respuestas le ha llevado a adentrarse en los entresijos más recónditos. De la mente humana. El doctor Andrew Newberg, director de investigación de medicina integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que ocurre en el cerebro humano cuando contempla a Dios y al mundo espiritual. Estamos en un momento en el que tenemos una oportunidad de unir a ciencia y religión de una forma que nunca habíamos sido capaces de hacer. Y este nexo es el cerebro humano que nos permite explorar nuestro mundo científicamente y pensar sobre las cosas de forma religiosa o espiritual. Usando escáneres cerebrales de baja radiación, Newberg es capaz de observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita. Hemos escaneado a personas que profesan religiones diferentes y que han llevado a cabo prácticas espirituales a lo largo de muchos años. Nuestro trabajo inicial lo hicimos con individuos versados en la meditación budista tibetana. También escaneamos a un grupo de monjas que llevaban practicando sus creencias religiosas más de 50 años. Nosotros usamos un escáner para tomar fotos de su cerebro. Tomamos una foto del aspecto de su cerebro cuando está en reposo, cuando no hacen nada en particular. Y después tomamos otra foto de su cerebro cuando estaban sumidos en su meditación u oración. Entre las zonas que parecían más afectadas durante estas prácticas, se incluía una parte del cerebro llamada lóbulo frontal que está situada justo detrás de la frente. Y esta es una parte que normalmente se activa cuando centramos nuestra atención en algo. En los escáneres de Newberg, el lóbulo frontal se activó tal y como lo haría si los sujetos se estuviesen concentrando en un problema difícil de matemáticas. Los monjes tibetanos demostraron un incremento de la actividad en su córtex visual, porque se estaban concentrando en objetos sagrados. Cuando observamos a las monjas que están rezando, no vemos zonas visuales que se iluminen en el cerebro, sino que vemos que se iluminan las zonas verbales. Tiene sentido porque están orando, es una práctica verbal. Pero los escáneres también revelaron algo inesperado. Nos interesaba también la zona conocida como lóbulo parietal, situada en la parte superior posterior del cerebro. Descubrimos algo muy interesante en las personas que practican la meditación y en las monjas que rezan. Y es que esa zona del cerebro se tranquiliza durante estas prácticas. El lóbulo parietal es la parte de nuestro cerebro que controla y refuerza nuestro sentido de lo que nos rodea físicamente. De modo que, cuando el Dr. Newberg vio que se oscurecía, fue testigo de cómo sus sujetos perdían mentalmente la conciencia de lo que les rodeaba y se convertían en uno con el universo. El cerebro nos dice que deberíamos sentir esas cosas, porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se ilumina. Nos encontramos con una experiencia en la que la persona realmente se abandona y pierde su capacidad de percibir el espacio y el tiempo tal y como lo hacemos normalmente. ¿Son estos escáneres una prueba de la existencia de Dios? Escanee a una monja franciscana que sentía que había estado en presencia de Dios. Puedo decirle qué aspecto tiene su cerebro cuando ella siente que está en presencia de Dios. El escáner no te dice si Dios está en la habitación con ella o no. Y lo que es especialmente relevante en el contexto del programa es que es en esa experiencia donde la gente dice, he encontrado a Dios. Encuentran algo que une nuestro universo de una manera especial. Y cuando observamos nuestra realidad material, no vemos esa conexión general. Los descubrimientos de Neuber sugieren que las conexiones del cerebro de una persona pueden determinar si es creyente o no creyente. En test, realizados dentro del escáner, se pidió a ateos que pensasen en Dios. Cuando observamos el cerebro del ateo que se concentraba en Dios, descubrimos que, en los lóbulos frontales, no había un aumento de la actividad como el que veíamos en las monjas franciscanas cuando meditaban y se concentraban en Dios. Y para nosotros, eso significa, a la hora de interpretar ese descubrimiento, que un ateo realmente no capta la idea. Se pidió a sujetos no religiosos, con experiencia en meditación, que entrasen en un estado de trance. Los resultados revelaron que su actividad cerebral era notablemente diferente de la de las monjas o monjes en un estado trascendente similar, aunque religioso. No quieren pensar en Dios o tienen problemas para pensar en Él. Y pudiera ser que los lóbulos frontales no se activasen porque simplemente no lo comprenden. Son incapaces de retener ese concepto en su mente. No pueden concentrarse en ello con tanta profundidad como alguien que es religioso o espiritual, porque en esa circunstancia la persona realmente sí lo comprende. ¿Y esa comprensión es resultado de la fe o es la causa? ¿Hay algo incorporado en los cerebros de los fieles? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Cuál es la naturaleza real de la realidad? Cuando estamos en un sueño, actuamos como si fuese la realidad. Y cuando volvemos a nuestra realidad y despertamos, decimos, no fue real, solo fue un sueño. Cuando las personas tienen una experiencia espiritual o mística profunda, hacen más o menos lo mismo, sienten que esa realidad representa una realidad más fundamental que nuestra realidad cotidiana. ¿Significa esto que Dios está en nuestra cabeza? ¿O podría ser el lóbulo frontal un canal hacia un poder mayor? ¿Hay algo más allá de nuestro cerebro que no captamos en los escáneres y de lo que sin embargo podemos encontrar algunas pruebas? Hacerse esa pregunta para mí es la clave y no creo que puedas equivocarte haciéndote preguntas.